¡Ya! ¡En los siguientes nuevos años! ¡Eso 2009! ¡Cinco segundos! ¡Vamos allá! ¡Uno! ¡En los siguientes nuevos años! ...y todo el mundo aquí decidiendo pasar por aquí en Televisión Canaria, un año de comunicación, un año importantísimo para esta cadena, porque estamos de felicidad, entonces no solamente hemos recibido este nuevo año, sino que nosotros cumplimos 10 años de esa cadena. ¿Cuántas cosas han hecho en estos 10 años? ¡Felicidades! Bueno, pues después de esta felicidad, vamos a irnos a publicidad, nosotros nos quedamos aquí con esto. ¡Vamos a ver con la opción que tenemos ahora! ¡Vamos a ver con la zurra! ¡Vamos a ver con la comisión! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias!